La sección de pediatría llega hasta a ustedes gracias a Panadol Niños. Hola Pri, que gusto acompañarles hoy. Todas las personas incluyendo a los niños sufriremos en algún momento de dolor de cabeza. La mayoría de las veces será algo pasajero que mejorará con un poco de reposo o analgésicos y no traduce un problema grave. Sin embargo, cuando el dolor de cabeza se vuelve algo recurrente, los padres empiezan a preguntarse si debería hacer algo de qué preocuparse. Cuando el dolor de cabeza se vuelve algo recurrente y muy en particular si está interrumpiendo las actividades cotidianas del chico, es mejor acudir al médico para tratar de identificar la causa, porque hay muchas cosas que podrían estar siendo desencadenantes. Situaciones como rinitis alérgica, no tratada, una migraña o el estrés pueden manifestarse como dolores de cabeza. En los niños más grandes y adolescentes, el no dormir ni comer bien, el exceso de cafeína, la actividad física intensa y la deshidratación pueden ser desencadenantes de dolores de cabeza. Incluso el abuso de los medicamentos analgésicos puede a la larga empeorar las crisis de dolor. Realizando un análisis a conciencia de las circunstancias que han rodeado las crisis de dolor, el médico puede ayudarle a determinar qué cosas se deben corregir para evitar los dolores de cabeza. El dolor de cabeza que nos tiene que preocupar es el que despierta al niño por la noche, el dolor que aumenta en intensidad o frecuencia en poco tiempo, y ni qué decir el que se acompaña de convulsiones, alteración del comportamiento del niño, debilidad o hormigueo en alguna parte del cuerpo o parálisis. En esas circunstancias debemos buscar atención médica inmediata. También debemos acudir al centro médico cuando el dolor no alivia con los tratamientos habituales que utilizamos para tratarlo. Por dicha, estos casos graves son los menos frecuentes. Hasta la próxima. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños.